Te prometo Bárbara, ante Dios y entre nuestras familias, y seré más queridos, darte amor de manera ilimitada, darte mi mano y mi brazo cada vez que necesites de mí. Te prometo enamorarme de ti en la mañana y que te enamores de mí en las noches, todos los días, hasta que Dios nos permita seguir en esta tierra. Come on, let's write a new story, oh, time is our friend and life is our glory. Luis Ernesto, te prometo amarte, cuidarte, respetarte y construir un futuro contigo, ver lo mejor de mí para que tengamos un matrimonio bendecido por Dios. Y entre todas nuestras familias y amigos convenidos, te prometo ser, tratar de ser la mejor esposa que puedas ser. Y siempre, hijitos, y siempre, siempre amarte mucho y estar a tu lado, hasta que la muerte no se apagas. Muy bien. Muy bien. Ernesto y Bárbara, los declaro marido y mujer, Luis puede besar a tu esposa. ¡Bárbara, los declaro marido! Muy bien. ¡Gracias!